Veamos cómo utilizar la plantilla. Lo primero que te vas a encontrar es este desplegable que dice instrucciones. Si haces clic, se mostrarán las instrucciones que he añadido para que sepas cómo utilizar la plantilla. Así que, si en cualquier momento se te olvida algo, simplemente tienes que hacer clic en este desplegable y consultar lo que necesites. He organizado las asignaturas por cursos. He puesto por defecto cuatro cursos, pero si resulta que en tus estudios tienes más de cuatro cursos y quieres añadir uno nuevo, simplemente tienes que hacer clic en añadir grupo. Escribes el nombre del nuevo curso, por ejemplo, quinto, y haces clic en listo. Si resulta que no tienes tantos cursos y no los necesitas, simplemente puedes eliminarlos. Para ello, vienes a los tres puntitos, haces clic en eliminar grupos y clic en delete. Y ya está eliminado. Sigamos. Si haces clic en el desplegable de cada curso, se mostrarán las asignaturas que ya tienes añadidas. Como puedes ver, es una tabla en la que la primera columna se llama asignatura. Aquí ponemos el nombre de la asignatura que vamos a cursar. En la segunda tenemos el cuatrimestre, donde elegiremos el cuatrimestre en el que la cursamos. En la tercera columna tenemos la nota que hemos sacado y, por último, la columna con el estado, si estamos cursando la asignatura todavía, si ya está aprobada o si está suspensa. Si quieres añadir una nueva asignatura, tienes que hacer clic en nuevo. Ahora escribes el nombre de la asignatura, por ejemplo, historia. Seleccionas el trimestre en que la vas a cursar, por ejemplo, el tercero, y marcas la nota que hayas sacado. Esto lo vas a dejar para el final una vez la conozcas. Mientras tanto, se te va a marcar automáticamente como no matriculada. Una vez la empieces, simplemente tienes que hacer clic encima y seleccionar su nuevo estado, en curso, y elegimos en curso. Si acaso lo hubiéramos aprobado ya, hacemos clic en aprobado, o en suspenso, o en lo que corresponda. Una cosa importante a saber es que una gran ventaja de esta plantilla es que nos va a servir como base de datos, porque todas las plantillas están enlazadas a esta, de modo que, una vez creas las asignaturas en esta plantilla ya están disponibles para todas las demás. Bien, sigamos con la parte de las notas. Igualmente, también tenemos aquí un desplegable con las instrucciones para saber cómo utilizar este apartado. Esta vez tenemos una tabla también, pero organizada por asignaturas. En la primera columna de la tabla tenemos el nombre del examen o de la prueba que va a contar para nuestra nota final. En la segunda columna tenemos la fecha, que puede ser una fecha única, como en el caso de los exámenes, o que puede ser un rango de fechas, un periodo, como en el caso de la asistencia a clase, que como vemos, hemos empezado a cursar el 2 de febrero y hemos terminado el 30 de mayo. Para poder añadir un rango de fechas tenemos que tener marcada la opción de fecha de finalización. Como puedes ver, en el caso del examen no es necesario. En la siguiente columna añadimos la nota que hemos sacado en el examen y en la siguiente columna, ponderación, vamos a añadir cuánto cuenta este examen para la nota final. Por ejemplo, en el caso del examen parcial, hemos sacado un 7,5, la ponderación es de un 10%, por tanto nuestra nota final es de un 0,75. No necesitas calcularlo tú, tú simplemente tienes que añadir la nota y la ponderación y la nota ponderada se calculará automáticamente. Siguiendo con ello, vemos que en la asistencia a clase hemos sacado un 10 porque hemos ido siempre, cuenta un 5% para la nota, sumamos 0,5 puntos para el examen final. En el caso de la presentación hemos sacado un 9, cuenta un 15%, sumamos 1,35 puntos. Y en el caso del examen final, es lo que más cuenta, un 70%, hemos sacado un 8, por tanto sumamos 5,6 puntos. Y la suma de todas estas notas nos da una nota total de 8,2, que la tenemos aquí abajo. Entonces, ahora que conocemos la nota final, es cuando venimos arriba, al apartado de asignaturas, y en la asignatura que corresponde, en este caso stick, marcamos la nota como vemos que ya la tenemos, un 8,2, está aprobada, perfecto. Importante, fíjate que en la casilla ponderación, abajo, la suma te dé un 100%. Si te da más o te da menos, es que no has anotado bien la ponderación. Vamos a verlo todo, vamos a hacerlo de cero con un ejemplo. Para añadir una nueva asignatura vamos a venir aquí a añadir grupo y seleccionamos la asignatura de entre las que ya hemos creado, por ejemplo matemáticas. Y vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo hacerlo desde cero. Hacemos clic en nuevo para añadir un nuevo examen, una nueva prueba, en este caso va a ser un examen y le vamos a llamar examen 1. En la fecha seleccionamos el día, hacemos clic y ya nos abre el calendario, pues va a ser el día 1, por ejemplo. En la nota pues hemos sacado un 8 y pondera un 50%. Por tanto sumamos 4 puntos para la nota final. Vamos a añadir un segundo examen, examen 2. Lo hemos hecho el día 2, por ejemplo. En este caso hemos sacado un 6 y también pondera un 50%. Por tanto nos suma 3 puntos más para la nota final. En total 4 y 3 son 7, tenemos una nota final de 7. Entonces venimos arriba a la lista de asignaturas y en matemáticas añadimos la nota que hemos sacado. Teníamos un 4, pues en realidad hemos sacado un 7, así que ya no está suspensa. Está aprobada. Y ya está. Así es como vamos a añadir las pruebas y las notas y cómo se nos va a calcular automáticamente la nota final de cada una de nuestras asignaturas. Vale, ahora que ya has añadido los exámenes o las tareas que tienes que entregar, también puedes venir a esta otra plantilla, calendario de exámenes y entregas, y puedes visualizar en el calendario cuándo vas a tener los próximos exámenes o tareas. Esta plantilla de calendario está pensada para ser meramente informativa, simplemente para consultarla. Ahora bien, si estás aquí y quieres añadir un nuevo examen o una nueva tarea, también lo puedes hacer. Simplemente tienes que hacer clic aquí en el más y en la ventana que se abre puedes escribir el concepto. Pues va a ser el examen 4 para la asignatura TIC y la nota todavía no se sabe por qué no llegó el día. Y la ponderación va a ser de un 40%. Perfecto. Salimos y ya vemos cómo tenemos aquí el examen de TIC. Abajo también tenemos la misma lista que teníamos antes de exámenes y materias. Aquí está organizada por fecha, pero también la podemos ver organizada por materia al igual que en la otra plantilla. Lo bueno es que ambas plantillas están sincronizadas de modo que los cambios que tú hagas en esta plantilla se van a actualizar en la otra. Y ahora lo podemos comprobar el examen que tenemos el día 11. En asignaturas y notas, vamos a ver cómo en TIC ahora nos encontramos con que tenemos un examen 4 el día 11. Lo cual hace un precio total de 42 euros, pero ahora las puedes conseguir todas juntas y ahorrar un 65% y así obtener el kit con todas las plantillas de Notion para estudiantes por sólo 15 euros. Abajo en el comentario fijado y en la descripción te dejo el enlace para conseguir todas las plantillas de Notion.